Es su trabajo que también ellos puedan ponerlo en práctica allí, en el equipo. Resumiendo, una líder con inspiración, entonces, es aquella que es fiel a sus convicciones, a lo que ha creído. Es aquella que está apoyada en Dios y no en sus talentos, así los tenga todos, o casi todos. Amén. Es aquella que sabe trabajar en equipo. Es aquella que su lenguaje y manera de actuar son sencillos. Y por eso, los resultados que obtiene, hace que ella sea una líder admirada. Amén. Sin pretender ser el sinónimo de perfección. Porque siempre, siempre tenemos que dejar mano para eso, para los errores y para las equivocaciones. Pero esa es una líder que inspira. Volvamos entonces a lo que dijo el apóstol Pablo. Ser imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Él se pone como ejemplo. Bueno, él tenía cualidades para hacerlo. Y él les dice por eso, imítenme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Es decir, a Cristo no lo pueden ver, pero yo sí lo puedo reflejar y ustedes pueden mirarme a mí. Una líder entonces debe inspirar. ¿Qué debe inspirar una líder? Debe inspirar trabajo, debe inspirar consagración, debe inspirar dedicación, integridad, visión, debe inspirar amor, debe inspirar preparación. Todo eso, todo eso. Cuando inspiramos a alguien, mi querida hermana, líder, estamos influenciando su estado de ánimo para que ella también vaya a la acción, para que ella también lo haga. Porque no solamente son las palabras, es lo que vea en tu vida. Así que cuando tú inspiras a alguien, lo normal es esperar el resultado. Ver que tus líderes te están aprendiendo. Y vemos en los equipos eso, ¿cierto, mis hermanas? Nosotras que visitamos los distritos, casi que podemos decir, tal la líder, tal el pueblo, tal el equipo del trabajo. Porque ellos son ustedes en la inspiración. Y ustedes como líderes auxiliares, igual, tal la líder auxiliar, tal la congregación, tal las directivas locales, que están a su cuidado. Entonces, hermana líder, ¿qué huellas estamos dejando a lo largo de este trabajo? ¿Qué huellas estamos dejando? ¿Cómo quieres que te recuerde, hermana? Muchas mujeres tienen unos ideales muy altos. Y son, digamos que, sus ideales propios. Algunos juzgarán que buenos, que malos, que son indebidos, pero ellos se han fijado en sus planes. Y muchas mujeres quieren ser recordadas como aquella revolucionaria francesa Juana de Arco. O entonces hacen todo lo posible por llamar la atención y quieren destacarse en la política. Y bueno, en la televisión, en las críticas y en todo eso, quieren ser como las defensoras, ¿cierto? Quieren destacarse así, como esa mujer. Quizá otras lo hacen de otra manera, un poco más diplomática. Porque quieren destacarse y quieren ser recordadas de la misma manera que aquella mujer índida grande. Si estuvo al frente del pueblo hindú. Otras personas, como la cantante Madonna, ¿cierto? En el mundo, obviamente. Otras mujeres se preocupan y quieren que las recuerden como un ícono de la elegancia y de la moda. Eso es lo que está sembrando. Otras desean ser recordadas como un ícono, quizá, de orgullo. Así no lo digan, pero sus actitudes lo están demostrando. Otras, como un ícono de vanidad. Y por eso se preocupan y por eso vemos en la televisión tantos concursos y tantas mujeres que siempre están como insatisfechas como son. Otras mujeres desean ser recordadas como, o así no lo deseen, pero con sus actitudes lo están haciendo como un ícono de soberbia, como un ícono de mediocridad. A veces sin proponérselo, pero están siendo una mala influencia, una mala inspiración. Pero yo creo que cada una de nosotras queremos que nos recuerden como algo muy diferente a todo lo que él menciona. ¿Verdad que sí? Ese no es el prototipo de la líder. Ese no debe ser. Yo creo que nosotras debemos pedir al Señor que el recuerdo que quede, que las huellas que queden de tu vida o de mi vida debe ser como un ícono de sabiduría, sabiduría, de consagración, de trabajo, de humildad, de sencillez, de decencia, de buen trato hacia los demás. Amén. De confianza en Dios, de respeto y de sujeción. Porque a veces a medida que vamos escalando se nos va olvidando la sujeción, se nos va olvidando, se nos va olvidando. Pero qué bueno que en cualquier nivel donde Dios te ubique, mi querida hermano, no pierdas nada de esto. El respeto, la sujeción, la confianza en Dios, el buen trato. Eso es lo que Dios y el pueblo están esperando de nosotras. Y todas buscamos un modelo al cual seguir e imitar. ¿Verdad que sí? Siempre. Siempre. Siempre nos ha inspirado una persona o varias. Y a la hora de hacemos el resultado de esa inspiración. Un poquito de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. ¿Cierto? Porque nos gusta cómo es esa persona. Vemos su trabajo, su trayectoria. Nos han inspirado. Así que todas buscamos un modelo al cual seguir e imitar. Pero entonces no nos olvidemos de aquellas mujeres. Y la inspiración positiva, la buena inspiración que nos han dejado. En la Biblia, bueno, Débora y su liderazgo. ¿Quiénes no quieren esas virtudes de Débora y su liderazgo? ¿Verdad que sí? Con Javier y su entrega y dedicación por su hijo. Nosotras como madres queremos eso. Ana y la oración. Qué buen ejemplo. Qué hermoso ejemplo para todas nosotras. A Abigail y su sabiduría. A Abigail y su sabiduría. ¿Verdad que sí? Qué buenos ejemplos son todos aquellos. Y yo quisiera que nosotras le dijéramos al Señor en esta mañana. Señor, ayúdame, Señor. Muéstrame, Dios. Yo quiero que en esta mañana que todas reflexionemos y nos preguntemos a nosotras mismas qué clase de líder soy, qué inspiración estoy dejando en aquellas mujeres que están en cuidado. Aquellas esposas de pastores. Aquellas jovencitas. Aquellas directivas locales. Aquellas mujeres con problemas. Aquellas mujeres que están buscando un modelo de identidad. Escuchábamos la problemática que era en algunos distritos con hijos de pastores. ¿Qué ha pasado con los modelos? ¿Qué ha pasado con la inspiración que ellos han debido recibir? ¿Qué ha pasado? Esta misma responsabilidad debemos sentirla cada uno de nosotros. Amén. Estas mujeres que nos han inspirado, deben seguir inspirando nuestras vidas. Y bueno, si alguna vez dice, no, 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 no estoy conforme, no me gusta. Bueno, yo te invito a que mires a Cristo, en Él no vas a encontrar ningún error. Ningún error. Porque eso Pablo decía, sean invitadores de mí porque yo invito a Cristo. Si no me quieren invitar a mí, bueno, pero yo estoy invitando a Cristo. No me miren a mí, miren al Señor Jesús. Amén. Temos gloria. Gloria a Dios. Hay otras mujeres que yo quiero mencionar en este momento. Quiero traer a nuestra memoria. Y son mujeres que a lo largo de más de 50 años, de las docas en Colombia, han sido la inspiración para nosotras y para muchas mujeres. Amén. Inspiraciones, usted me dirá, bueno, hermana, tenía fallas, tenía errores, quizás usted las ha conocido, sí. Pero queremos rescatar aquellas virtudes, aquellos valores que han marcado, que han dejado huella. Y gracias a las cuales hoy estamos así como un grupo tan floreciente como somos las tortas en Colombia. Porque realmente es un grupo que, a ojos del enemigo o del mundo, es un grupo muy codiciado. Cuando hablamos, las reposas de pastores quieren capacitarse, quieren estudiar, nos preguntan, ¿cuántas son? Y yo aproximadamente son mil en todo el país. A cualquier universidad, a cualquier institución, se le abren los ojos. Mil, mil quinientas mujeres. Mil, 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 mil.